Yo lo iba a grabar pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no tá. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K. Yo le quiero dar. En 4K. Yo le quiero dar. En 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Estoy cobrando por party más de 70K, tiene que beberte mami y tú te echinaca. Si tu mujer se pasa conmigo la vamos acá, por este loco la mujer es bota más agua que la ca. Llegaron los people, recogen los chihuahuas, no manden pa'l Cristo Redentor en una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete manín, se me fue en los frenos. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K, la mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K, la mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Oh, que ría ron, man. Gil, 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 no te voy a mentir. Si de lo que sea te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Monto en 4K y es que yo rompo. Si me lo que quieres es que yo te lo compro. Y ese novio tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Como es. Si tú quieres cuarto, yo no me muevo. Végate pa' la pared que quiero darte como es. Ya no sé, tú eres loca. Tú eres una crisis. Padre de las patas con un chapita de Pepsi. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a ti, un viejo, porque corona una lase. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200k, no tuve que insistirles, una bella casa, el novio se me pega, aparte en una calle abajo con la amiga y las puse en 8k, como no me llegan pues me tiran, igual que la mujer tuya que también me tira, ese tigre se ve de mentira, yo facturo más que tuya eso si no es mentira, si no es de TV que no llamen, si no tiene una mansión como oye que no llamen, si tienen deuda que no llamen, si no tienen carro con motor atrás tampoco llame, frótame la lampada y pide un deseo, no soy mago pero en mi cuenta tengo un par de cero y te lo cumplo, tu sabes que el problema no es dinero pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4k. Yo le quiero dar 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 en 4K.